Y no es tan trágico mi amor, es este sueño, es este sol Que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared Y te imagino dando vueltas en el vecindario Algo tienen esos años, que me hacen poner así Y decirte que te extraño, y voy a verte feliz Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta segunda y última parte de Pétalo de Sal Y hoy vamos a estar viendo el estribillo 2, la parte C y el final también Bien, vamos a arrancar primero con el estribillo 2 Pero antes recuerden que tenemos que hacer una estrofa igual a la estrofa 1, que sería la estrofa 3 Es decir, hacemos lo mismo que expliqué en el video anterior Y termina ahí Porque en el video anterior recuerden que habíamos hecho dos estrofas Bueno, esta vez vamos a hacer una sola estrofa y después inmediatamente empieza el estribillo 2 El estribillo 2 va a ser exactamente igual al estribillo 1 Pero después de esta parte de Yo te entiendo bien Yo te entiendo bien, es como hablarle a la pared Y en vez de decir, y tú podrías darme fe Recuerden que en Y tú podrías darme fe hacíamos esto Y tú podrías darme fe Bueno, en vez de hacer eso, en vez de caer en el Re bemol mach 7 Vamos a caer ahora en un Do novena Y obviamente tenemos que decir la letra que está en el último renglón Y te imagino dando vueltas En vueltas cambiaría entonces el estribillo 2 Hasta, y te imagino dando, va a ser todo igual al estribillo 1 Tenemos un Do novena Preparan estas cuatro notas Mi, Sol, Si bemol, Re Bajo en octava en Do Y vamos a tocar tres notas de arriba, nota de abajo Tres notas de arriba, nota de abajo Después repetimos el bajo Con las tres notas de arriba como antes Notas de abajo Notas de arriba, notas de abajo Entonces todo ese Do 9 sería así Una vez más Bien, después tenemos un Fa 7 Y en el Fa 7 vamos a hacer Preparan estas tres notas La, Do, Mi bemol Vamos a hacer dos notas de arriba, nota de abajo Dos notas de arriba, nota de abajo Con el bajo en octava, en Fa Después sigue un La bemol con bajo en Si bemol Y hacemos Bajo en Si bemol Y en derecha tocamos Do Mi bemol, La bemol Do Mi bemol Y ahí terminaría Entonces bueno, todo ese último renglón sería Y te imagino dando vueltas en el vecindario Si, lo toco una última vez Recuerden que bueno, el bajo en Do En el Do 9 pueden hacerlo una vez también si quieren No queda mal que lo van una vez Si no lo pueden repetir en la tercera y cuarta vez que hacen esto Bien, vamos a pasar a la parte C, ¿sí? Esta que canta espineta, esta parte increíble Vamos a hacer primero un La menor 7 Y acá van a tener que abrir la mano Vamos a hacer acordes grandes La, Do, mi bemol, Sol De 2, 1, 2, 4 y 5 Octava en La ¿Sí? Cae en manos juntas Cae de vuelta el acorde Y después cae la nota La sola ¿Sí? Pa, pa, pa Eso sería el ritmo Después cae el bajo La Tres notas de arriba La ¿Sí? Recuerden que estamos jugando siempre con las mismas notas Entonces todo el La menor 7 nos queda así Troco de vuelta Bien, después tenemos un Re con la oncena Si, en realidad un Re 11 Si tiene oncena significa que tiene séptima Tiene novena Tiene oncena Pero no tiene tercera ¿Sí? La oncena anula la tercera Entonces nos va a quedar El mismo acorde que antes La, Do, mi bemol, Sol Y el bajo en Re ¿Sí? Y hacemos esto Lo mismo que antes Acorde entero Acorde entero Y nota de abajo ¿Sí? Y después inmediatamente resolvemos en un Re 7 Repetimos el bajo Y tocamos La, Do, Fa sostenido Y después repetimos el acorde Y nota de más abajo ¿Sí? Entonces el Re 11 sería así Y el Re 7 sería así Después sigue un Sol 7, Sus 4 y vamos a hacer lo siguiente Primero caemos con dedos 2 y 5 en Do, Fa Y después caemos en Sol Y después caemos en Sol Después Do, Fa, Sol A esto le agregamos bajo en Sol con dedos 1 Y después tocamos el Sol grave Y tocamos Sol, Do, Fa, Sol ¿Sí? Entonces todo ese Sol 7, Sus 4 nos queda así Va otra vez Bien, después sigue un Do mayor Y vamos a hacer primero octava en Do Después tocamos Sol, Do, Mi, Sol Después sigue un Sol con bajo en Si Y tocamos Si, Sol, Si, Re, Sol ¿Sí? Entonces el Do nos queda así Sol con bajo en Si Bien, voy a tocar estos dos primeros renglones de la parte C Para que vean bien Bien, ahora el Am del tercer renglón es bastante complejo Van a tener que hacer Dedos 2 y 3 en Bueno, van a preparar estas cuatro notas Mejor expliquémoslo así Dedo 1, dedo 2, dedo 3 y dedo 5 ¿Sí? Primero tocamos estas dos notas Después tocamos el Do Después estas dos notas Y después el Do de arriba con quinto dedo ¿Sí? Después tocamos Do, Mi, Do Saltamos con el quinto al Si Después caemos con el quinto Con estas tres notas acá ¿Sí? 1, 2 y 5 Y después la nota Mi Sola ¿Sí? Entonces todo ese Am7 nos queda así Va de vuelta Si, una última vez Bien Vamos a hacer bajo en La Y cuando caemos acá Cae el bajo en Sol con la octava ¿Sí? Esto sería la armonía del Am con bajo en Sol Es un acorde muy corto de paso ¿Sí? Duraría esto ¿Sí? Bueno, entonces voy a tocar el Am7 Y el Am con bajo en Sol Bien Ahora caemos con un Re con oncena de vuelta Pero esta vez tocamos solamente Do, Mi, Sol Octava en Re en la izquierda ¿Sí? Después Y después un Re séptima Tocando La, Do, Fa sostenido Con bajo en Re de vuelta La, Re, La ¿Sí? Entonces tanto el Re con oncena Como el Re séptima Nos van a quedar así Una vez más Bien Voy a tocar entonces Todo ese tercer renglón De la parte C ¿Sí? ¿Sí? Y ahora tenemos un Sol7sus4 Al final en el cuarto renglón Y vamos a hacer esto Caemos con octava acá en Sol Y en derecha tocamos Sol, Do, Mi Con dedos 1, 2 y 5 Después saltamos a la nota La Con el dedo 1 Y después a la nota Si Y después caemos en Sol, Do con dedos 1 y 4 Para empezar inmediatamente con la frase de la estrofa Así ¿Sí? Y ahí hacemos la estrofa después Entonces todo ese Sol7sus4 Nos quedaría así Y ahí empieza la estrofa Después tocan lo mismo Que habían tocado en la estrofa Y después en el final hacen la intro Que ya lo hemos visto en el video anterior Bueno, voy a tocar la parte C una vez entera ¿Sí? 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 Y ahí empieza el solo. Bueno gente, eso sería todo. Espero les haya sido útil y nos estamos viendo en otros tutoriales. Hasta luego.